Mira como puedes aumentar la cobertura de tu teléfono al máximo. De esa forma contarás con una buena cobertura en donde quiera que estés. Vas a dirigirte como que vas a hacer una llamada y vas a marcar el siguiente código que es aterisco sino de número aterisco sino de número 4636 sino de número aterisco sino de número aterisco y te va a aparecer el menú secreto de aumento de señal. Y vas a pulsar donde se encuentra tu tarjeta SIM en el puerto 1 o en el puerto 2. Luego que sepas donde se encuentra tu tarjeta SIM vas a pulsar en ese puerto. Y vas a pulsar en esta función llamada WCDMA Only. Ahora deslizarás hacia abajo y vas a colocarla en esta función. Y desde ahora en adelante cuando viajes a cualquier parte del mundo contarás con la mejor cobertura en donde quiera que estés. Y si esta función llamada potencia de la señal móvil está desactivada la activas.